Hola a todos amigos de Vidas en Red, Nómada Digital, un momento muy especial porque la verdad es que el crecimiento de suscriptores está siendo espectacular y me siento muy honrado, muy feliz por la gente que me seguís y por vuestros comentarios, etc. Por cierto, antes quería probar la batería de una manera increíble, ¿no? Por cierto, perdonad el eco, pero es que estoy en una habitación vacía y hay muchísimo eco. Más de 12 horas, más del 20% de duración dándole mucha caña, subiendo vídeos, grabando vídeos, descargando podcasts, en movilidad, con todo encendido, el 3G, el Wi-Fi, todo, todo. Y con una pantalla que debe de consumir lo suyo porque es un gran pantallón. Esta mañana en Spreaker hablaba un poco de mi indignación con Apple. Sabéis que yo soy un gran fan de Apple, dos años con el iPhone, muy contento con mi iPad, satisfecho con la calidad de las aplicaciones, no así con los precios, pero después de la última Keynote, si gente, gente muy maquera, muy Apple, muy fanboy de Apple, está enfadadísima por la ausencia de novedades. Yo estoy, bueno, no enfadado porque ellos no me deben nada a mí ni yo a ellos. Quizás ellos sí un poco nosotros por el dinero que nos hemos gastado en sus chismes, pero hemos visto muy poca innovación. Y hemos visto que Apple, aunque se ríe de Samsung, se ríe de Android, están haciendo cosas que van por detrás. Voy a cambiar de mano porque se me cansa la mano. Van por detrás de Android. ¿De Android? Siri. ¿Qué es Siri? Cuando Android tiene un sistema de reconocimiento de voz y de dictado de voz insuperable, con una precisión espectacular. ¿Qué es Mapas? Sino Google Maps y sus mejoras y cada vez mayores. En fin, me da la sensación de que a veces Apple toma el pelo. Bueno, y ya digo, estoy muy contento, creo que tienen una experiencia de usuario inmejorable, pero a nivel de innovación y de tecnología, no así de diseño, se están quedando bastante atrás. Las cosas que hoy en día se pueden hacer con uno de los grandes teléfonos Android no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Que le van a poner firmas de correo electrónico por cada cuenta de correo electrónico, pero bueno, eso es un periódico de ayer. ¿Qué tipo de innovaciones son esas? ¿Y qué es eso de que no se puede instalar Siri en teléfonos como el iPhone 4? Me parece una falta de respeto. Así que, todo esto lo digo en un momento en el que estoy volviendo a encontrarme con Android y viendo lo increíble que es cuando un teléfono bien fabricado se encuentra con un sistema operativo estupendo, con aplicaciones que todavía tienen que mejorar, como es Android, como son las aplicaciones de Android, pero que nos da una satisfacción enorme y unas posibilidades que no solemos tener. Grabar un vídeo con la cámara frontal. Escoger la resolución del vídeo. Este vídeo lo estoy grabando, bueno, a 640, lo que no sé si con la cámara frontal se puede escoger la resolución de vídeo, no lo he comprobado. Que yo lea un libro o que el sistema operativo Android me lea el libro con las bibliotecas de sintetización de voz. Pues son cosas que son muy de agradecer y hay que seguir apoyando. Así que, eso es todo. Gracias por seguirme, por visitar mi blog en vidasenred.com y también por seguirme en Twitter con Versos 72. Un saludo amigos y hasta pronto.